¿Qué hemos empezado? ¿Qué hemos empezado? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo dice la función? Fútbol en qué? Fútbol entre patas, por eso estamos entre patas acá. Claro, estamos entre patas acá. A ver, empiece usted. ¿Qué es lo que hay? Hemos ajustado, estaba comenzando el programa, habíamos ajustado, ¿no? Partido difícil. Muy duro. Muy duro. Hemos sufrido. Hemos sufrido. Uruguay empezó un momento que no podíamos salir. No reteníamos la pelota. Pero, Aldo, hay un tema. Iniciamos el partido días previos al partido contra Uruguay, con lo que nos había pasado contra Brasil. Yo me acuerdo lo que nos pasa el año 97, cuando Juan Carlos Solitas entra, y bromas aparte que le decíamos a Juan Carlos, bueno, lo más grande, pues en este caso que era Miguel Miranda y todo, y le decíamos que la tía era la salada y todo. Comenzamos a mofarnos y a... Pero cuando nos junta él y nos dice, muchachos, ustedes están dentro de los cuatro mejores. Sí, pero nos habían metido así. O sea, en ese momento el dolor era fuerte, ¿me entiendes? O sea, tener a a esa selección brasilera que había campeonado dos años atrás, nada más. En 94 habían campeonado y tenía esa selección que juega esa Copa América en 97. y nos costó un montón recuperarnos y de ahí nos vamos a a Oruro a jugar con México, que perdimos 1-0 y faltando un poco también. Y nos quedamos con cuarto lugar. Pero esa semana previa la de Perú-Brasil esperar ese partido, perderlo, y después o sea, sacarlo a Uruguay a un equipo que realmente tenía muchas posibilidades, más que las de nosotros, porque ellos pasaban por un tema de ser los mejores, y tiene pues a jugadores que están en el PSG, están en Barcelona... Tú hablas por la recuperación de Perú. A ver... Recuperación futbolística, no. Recuperación de... Anímica. Anímica, sí. Porque no jugamos, no llegamos... La verdad, o sea, Perú no... no tuvimos... o sea, defendimos muy bien. Para mí, el mejor fue Carlos Zambrano en la parte de atrás. Pero no defendimos... O sea, mejor dicho, defendimos muy... Mejoró Perú a lo que había... El planteamiento que tenía contra Brasil... Eso jugó... O sea, jugó todas las eliminatorias. Un partido diferente. Totalmente diferente. Obvio, totalmente diferente. Lo que jugábamos en eliminatorias sin Jefferson, lo hemos jugado el sábado contra Uruguay. Así fue. Tal cual. Tal cual. Con el equipo... Con el mismo equipo que teníamos. Con el oreja abierto... Con Carrillo... Con Cueva... Con Cueva... Con Cueva flotando... Y Cueva arriba. O sea, prácticamente como un 4-5-1. A veces ha sido lo de las eliminatorias. Pero se defendió bien. Se defendió bien. Se defendió muy bien. Tú compare que tú has... Tú estás en la... Que tú has... Tú has sido central. Lo que yo creo... También... Es que nosotros decidimos la pelota a ellos... Y ellos no la administraron bien. Porque si ellos la hubieran administrado bien... De repente no se hubieran hecho más... Sí, pero lo hablamos... Lo hablamos en miércoles. ¿Por qué? Porque... Bueno... Yo preferí Uruguay. Porque Uruguay... Juega el pelotazo. Tiene muy buena defensa... Y muy buena delantera. Pero su volante... Su medio campo... No te lleva la pelota. No te lleva la pelota. No tiene un Francesco, el líder. No tiene un Mengochea. No tiene un Mengochea. No tiene un Rejoba. No tienen esos jugadores... Pero te estoy diciendo... Sí, sí, sí. ¿Cómo iban a llegar? ¿Me entiendes? Juegan largo. No juegan corto. No juegan en bloque. Claro. Pero es... Pero es el funcionamiento que tiene Uruguay de años. Sí, sí. Esto no es nuevo para nosotros. No es que Perú lo forzó. No, no, no. Esa es la palabra. Esa es la palabra. Esa es la palabra. Esa es la palabra. Pero si... Pero si te equivocas... Y le pasa a Suárez... Le pasa a Cavaño. No meten una. No meten. No meten más. O sea... Son bien difíciles de recuperar anímicamente. Dentro de la caña. Se perdió... Yo te digo una cosa. Tres ocasiones de gol... Yo no creo que un jugador de fútbol... Con la característica de Cavaño... De Suárez... Pero le sucedió con Perú. Espérate. Deja hablar. Yo no creo que... Que la categoría que tienen ellos... No se van a recuperar porque falla un gol. Era un día... Que no era malo. No fue su día. No fue su día. Un día malo. Porque ellos con la categoría... Tres oportunidades... Eso falla un gol... Y al rato siguiente... Tienen otra... Sí. Pero tres oportunidades tuvieron... Y la votaron. Claro. No la pudieron meter. Las tres ocasiones claras de ellos... Tuvimos suerte. Ajá. En el área chica... O sea... La tuvieron ellos... Y fuera de los tres goles... De los tres goles que metieron. Ahora... Ese es el tema también... De... De lo que se habla... No solamente en Perú... Se habla a nivel internacional... Con el tema del VAR. Si no viene bien al VAR... Si no... Si no... No tienes tres... No tienes tres... Pierde dos... Y cambia el partido... Y cambia el partido... Y cambia... Exacto. Y no sabes lo que te puede pasar... Lo que te pasó... Ahora... Le pasa a todos... A todos... Le pasa porque ahora... Todo el mundo dice... Te quejas... Como nos quejamos... Y después... Nos favoreció a nosotros... ¿No? Y la última... Justo ahí... Este... En la rayita también... Porque tenía... No... Estaba pegadita... No... La que le queda a Godín... A Godín... A Central... A Godín... Claro... La que le queda y la tira arriba... Ahora... Hubieron momentos de Perú... Que comenzó a... A elaborar... Para administrar la Perú... Muy bien... Muy bien... Ellos ya no sabían la que eran... Pero... Estamos... A 30 metros del arco... O sea... La tiene sí... La tiene sí... Pero estamos así... Pero lo desespera está toda... Pero nos defendíamos con la pelota... Claro... Ahora... Retenías la pelota en medio campo... Claro... Y va descansando... Pero tenemos... Obvio... Pero lo que pasa es que tenemos un referente como Paolo... Sí... Que cuando... Que cuando comienza Perú a tocar... A tocar... Y no tiene la posibilidad de seguir tocando... Descarga con él... Y la pelota... Y él aguanta... La tiene... No regresa la pelota... Exacto... Entonces... Siempre genera algo... Una palta... No... Genera una palta... Y las dos posibilidades que tuvo cerca Perú... Es cuando Paolo va sobre la izquierda... Aguanta y va sobre la izquierda... Y cuando él se entra... No había nadie... Lo que no pasó la vez... Exactamente... Lo que pasó cuando estaba Jefferson... ¿Me entiendes? Claro... Esa es la diferencia... Pero... Que Perú tiene armas... Como para... Para hacerle daño... A este partido que viene contra Chile... Si tenemos... Y ellos... Y ellos también están preocupados también... De lo que... De las cosas que nosotros... Podamos... Podemos hacer... Porque si nosotros... Está bien... Pero tenemos... Pero... Pero gordo... Tenemos que jugar... Como jugamos contra Uruguay... Es la... Es la mejor manera... A defender... Como equipo chico... Somos equipo chico... Ok... Pero... Que tengamos más toque... Podemos administrar más... Yo creo que además... Con este equipo jugamos mejor... Porque es más... El sacrificio... Y lo dejamos solo a Paolo... ¿Me entiendes? Cuando está con la boca... Con Jefferson... El equipo intenta... Llega más... ¿Me entiendes? Con la oreja... Él sabe hacer la banda... Con Carrillo... Sabe hacer la banda... Mira... Y termina... Y termina súper golpeado... El partido contra Uruguay... A Paolo lo golpearon mucho... Siempre lo golpearon... Siempre... Es que todo va arriba... Y todo le va como... Todos los partidos... Todos los partidos... Le van abajo... Le van arriba... Y saben la categoría de Paolo... Tiene nivel... Ahora... Hay tres jugadores... Que lo que comentábamos... Yo tú... Que no está en el nivel... Que estaba... Que nos tiene acostumbrados... Tapia igual... Pero Tapia mejoró bastante... Porque defendió... Tapia habrá sacado... Cuatro pelotas de cabeza... Sacó cuatro pelotas de cabeza... Que cuando estaban metiéndonos el pelotazo... ¿No? Y Carrillo... Carrillo... Carrillo que no... No vuelve a recuperar el nivel del... Del... Del mundial... Claro... Yo no sé si lo... Le faltan minutos... Seguramente... Seguramente... No jugar... Cuesta... 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 Pero... A mi más me preocupa Carrillo... Cuando él... Hace la diagonal... Se mete al medio... Yo creo que él tiene que jugar con la vaca... Que es lo que mejor sabe hacer... Carrillo si lleva dos a tres... Como si nada... Como si fueran coros... Pero cuando se mete... El partido... Encuentra mucha gente... Que le hace muy difícil... El partido... El partido contra... Contra Brasil... Nos cuesta... Porque teníamos solamente... Al... Al vínculo que hace... Todo el recorrido... Y le queda súper largo... Tanto para ir... Para ir y para venir... Para retornar... En cambio con Carrillo... Hacen uno y uno... Entre los dos... Claro... Entonces totalmente diferente... Y se le ve mejor... Al vínculo con... Con... Con el aporte de él... Claro... Y ahora cuando... Cuando ha estado bien... Y juega... Cueva por... Por la banda... Él no sabe... No sabe... No sabe... No sabe... No sabe si ese recorrido... De la oreja sí... Tiene más sacrificio... Por eso digo... Se ve mejor el equipo... Yo creo que... El orden que tuvo... El orden que tuvo... Prácticamente... Este... Perú dentro del... Dentro del... Del sistema que... Porque tú lo ves al final... No sabes si es cuatro... Si es cinco... O como dice Puchungo... Claro... Tienes que nombrar al arquero... Uno, cuatro, cinco... Uno... Y al final... Terminas defendiendo... Porque lo veías a Paolo... Detrás de... Claro... Pasando en medio campo... Y tienes a los once... A los once... Y es difícil... Lo que no tenemos que hacer nosotros... Y que casi nos cuesta... Y nos costó... Los goles que anularon... Es entregar la pelota... Cuando está saliendo... Claro... No perderla... No perderla... Claro... Hacemos esos pases cortos... O largos a veces... Y perdemos la pelota... Y el contragolpe nos mata... Claro... El equipo está... Pero los partidos... O sea... La pelota la perdíamos... Por la presión del... De Uruguay... Pero no... No siempre tampoco... O sea... Había... Lo sigo... Lo sigo... No, no... Pero la pelota... La pelota que pierde Yotun... Termina en gol... Termina en gol... Que lo anulan... Ok... Pero... A eso voy... Lo que pasa que... Lo que pasa que... Lo que pasa que... Lo que trata de hacer Yotun... Es... Arriesgar... Jugar hacia arriba... Por eso que pierdes la pelota... Pero ante qué... Ante la presión del otro equipo... Esa es la verdad... Pero ya aprendimos... La defensa ya aprendió... La defensa ya aprendió... A meter el pelotazo... No importa la tribuna... O largo... Sacar el peligro... Sacar el peligro... Que eso es lo que necesitábamos... Pero es que... Eso no es... Tratar de aprender... Es la parte... Defensa que es... Defender... Está bien... Pero Perú no hacía eso... Así te digan... Perú no hacía eso... Perú salía a jugar... No tienes un reinoso... No, no, no... Pero es porque te dice el técnico... Para salir... Porque es la manera de poder... Hay una idea... No sé... Hay una idea... Pero hay momentos que tú no puedes hacer eso... Sí... Con la presión... Con la presión... Pero es dependiendo cuándo... Es dependiendo cuándo... O sea... No te la va a dar un central al otro central y le vas a reventar... No... Porque tienes una manera de jugar... Por supuesto... Eso está claro... Eso está claro... Porque tienes 4-1-1... Claro... Exacto... A él le... Mira... Se le complica... Y al partido contra Brasil... Que lo mandan a la línea... Lo que decía Aldo... O sea... No hace porque no tiene ese recorrido... No tiene recorrido... No tiene ese sacrificio de poder... No tiene orejas... Orejas no hace ese sacrificio... Cada uno tiene su función... Esa es su función... Esa es su función... Exacto... Exactamente... Lo que pasa es que son... O sea... Es por características... Es que son las características de los jugadores que tienen la selección... Tú lo pones en determinados puestos por características... Sí... Claro... El sistema lo hace por características de los jugadores... No lo hace porque... Esa defensa no la puedes tocar... Porque hablaban de que no... Que cambiar... Déjalo a Zambrano ahí... Tranquilo... No... 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 Pero... No... Pero yo lo he visto muy sobrio... O sea... No está... Está muy maduro... Está más maduro... Y lo que... Lo que a él le debe doler... Es... No haber ido a... Por decirte al mundial... O sea... Bueno... Cualquier jugador que... Que esté dentro... Dentro de la... De la línea de los... De los este... De los convocados... Y después por alguna tontería... De joven que comienzas a hacer... Porque también le hemos... Le hemos pasado a nosotros... Hemos pasado eso... Este... Más jugando... Más jugando afuera... Y jugando afuera... Y campeonando... Y estando ahí... Exactamente... Tiene mucho nivel... Tiene mucho nivel... Sí tiene mucho nivel... Aparte... Aparte... Golpea... Y esta vez... Y esta vez... Golpea... Y en que momento... Golpea... Esa es la experiencia... Ahora ya sabe... El corte... Que lo ha hecho bien a mi sobrino... Lo ha hecho bien a mi sobrino... No... No... Y va a tener... El tema de... De que si pasa... Ten por seguro... Que a Sánchez... Lo vas a tener... Lo vas a tener con él ahí... Y tiene dos laterales... Como Buseyur... Que va... Y va... Y va... Y va... Bastante experiencia... Es corto... Es corto... Es corto... No... Es que los bloques... Los bloques los tiene parejitos... Ahí si tiene... Ahí si tiene los tres... Ahí si tiene los tres... Para atacar como para defender... Ahí si tiene... Ahí si tiene... No meten pelotazos mucho... No... Pero ese tiene... Tiene... Trabajando... Y todos los técnicos... Que han pasado... Trabajan de la misma manera... Si... Porque es... Y cambia un solo jugador... Bien parecido... Bien parecido... Los tres últimos técnicos... A lo que está jugando ahorita... El técnico... No... 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 Yo creo que Chile... Chile es un equipo que... Que sabe a qué juega... Si... Claro... Yo... Yo... La verdad que yo... Creo que Chile es mejor equipo que Uruguay... Si... Es mejor equipo que Uruguay... Es mejor... Claro que si... En todas sus líneas... Tiene mejores jugadores... Si... Aparte... No... Aparte que... Como equipo... Como equipo... Ahora... Tiene... El pitbull... Lo que pasa es que ellos no juegan pelotazos... No juegan pelotazos... Pero tiene el pitbull... Que ahí es donde Guerrero va... De repente... Va a su... Si... Porque a él le gusta golpear al pitbull... Pero le gusta golpear... Y le gusta salir... Y le gusta... Ya sabe cómo jugar... Pero Pablo lo sabe... Por eso... Por eso... Pero necesitamos la sorpresa de Cueva... Necesitamos la sorpresa que llegue Carrillo... Que no tiene mucho golpe... Necesitamos esa sorpresa... Porque él va a aguantar también los pelotazos... Cuando se venga va a aguantar los pelotazos... Nosotros que va a estar mejor que el partido pasado... Lo que pasa... Lo que pasa es que... El pasar esta... A esta ronda... Y estar dentro de los cuatro... O sea... Ya te da un... Un alivio y un... Te levanta un poco... Te levanta un poco... Anímicamente no... Exactamente... Después de cinco... Exacto... Eso... Menos mal... Que la revancha era rapidita... Exacto... Era rapidita... Porque si no te iba a costar un montón... Entonces... Y pasa... Y pasa que vuelves a... Ya no... Ya no generas... Como inició... Contra Brasil... Si no generas... Al tema de... De estar a la defensiva... Como... Como en su momento... Volver a nuestro juego... Volver a nuestro juego... No, no, no... Como empezó la eliminatoria... Claro... No... Es que Perú no juega así... O sea... Tenemos que defendernos... Porque... Tenemos que saber que... Que hay un equipo... Que está frente de nosotros... Que quizás es mejor que nosotros... En otros aspectos... Pero en la parte defensiva... Trabajaron todos en bloque... Y un equipo bastante corto... No... Quizás no tuvimos llegada... Porque no tuvimos llegada... No, no... Este partido ha sido... Pero como dijo... Acá... Si empezamos el toque... En el medio campo... Ellos se pueden desesperar... Ya logramos bien... Ya logramos bien... Nosotros sí... Tenemos que... Que tenso... Que tenso... Que tenso... Que tenso... En sus mejores momentos... Porque él es el que... Es el que genera... Y empezamos a tocar la pelota... Ahí sí le podemos hacer daño a Chile... Tecnicamente es bueno... Sí... Tecnicamente es bueno... Sí... Muy bien como de pie... Sí... Si yo tuve también... Tenemos muchas posibilidades... Que Perú juegue bien... Sí... O la pelota pasa por él... Y él siempre... Y Cueva... Dale dos a Cueva... Sí... Esos pases en cortada... Que te da que Paolo cruza... Y hace la diagonal... Es... Pero lo que va a hacer... Cuando tengan la pelota... Prácticamente nosotros... En el medio campo... O más arriba... Chile te va a cortar... Porque es el equipo... Que más faltas te hace... Te va a cortar con falta... Te va a cortar con falta... Y eso nos conviene a nosotros... Te va a cortar... Y eso nos conviene... Y eso creo que... Va a buscar la selección... Las faltas también... Un poquito fuera del área... ¿No? Nada... Y que las tienen que buscar... De todas maneras... Porque tiene... Tiene... Paolo... Le pega muy bien... A la pelota... A los tiros libres... Entonces... Ahí tienes que... Aprovecharlo... ¿No? Vamos a ver qué pasa... Este partido... A ver... ¿Cuál? Perdón... No... Nosotros hemos tenido experiencia... Con... Con el partido del 4-0... En las eliminatorias del 98... Mira... Hablando de ese partido... Todo el mundo hablaba... Que ya entraron... Con la pifia... ¿La sentían así realmente? Pues la cara de Juan era... De asustado... La cara de la gente era... No, pero la gente... Es que no pasa por una cara de asustado... No, no, no... Yo sé... Eso es lo que vendieron... Pero no es así... Por eso te estoy preguntando... No me pegues tampoco... Lo que nosotros... Vivimos el día a día... Y... Y la gente que estaba en la selección... En el caso de César... En el caso de Aldo... Este... Llegar... Llegar a un país... Súper jodido... Como Chile... Desde que tú pisas... No nos preparamos para... Exactamente... Nosotros... Mira... Hace dos años quisimos hacer lo mismo... Tirarle cuetes al hotel... Y ir a hacer bulla... Mira... Ahora los vidrios... Sabes que tienen... Vidrio acá... Vidrio acá... Y el cuarto adentro... Ni menos en ese hotel... Pero... ¿Me entiendes? Pero... Antes no... En el... Claro... Claro... Bueno... Pero eso... Pero así... Claro... Pero por supuesto... Por supuesto... Pero desde que tú llegas al aeropuerto... No, no, claro... Ahí te están... Ahí te van... Ahí te van... Ahí te van... Llegaras a Chile... Sí... Pero... En este aspecto... El partido era decisivo... Para nosotros y para ellos... Claro... Claro... ¿Me entiendes? O sea... Entonces la expectativa era tanta... ¿No? Este... Porque nosotros buscamos... Porque se había sacado... Partidos en Barranquilla... Que con el gol de... De Chino Pérez... Se empata a Bolivia... Entonces... O sea... Nosotros... Mucho triunfalismo había de parte de la prensa también... De parte de la gente y la prensa... Pero es que... Lastimosamente... Eso... Eso es... Eso es lo que te da el fútbol... Claro... Y aparte que... Que no estaba necesitada... Sí... Claro... Pero... Y era la oportunidad... Claro... Pero cuando... Cuando nosotros... Cuando nosotros después del 4-0... Pero mira... Como te decía... El hostigamiento en el aeropuerto... Cuando llegas al estadio... O sea... En el... En el Camerín... En el Camerín... En el Camerín... Te orinan... Te orinan en el Camerín... Acá... Acá no hacemos eso... No... Somos muy buenos... Acá... Te cortan el agua... No te dan agua... Pienso yo... Que nosotros pensábamos que íbamos a hacer un partido de fútbol... Nada más... De parte de nosotros... Sí... Para jugar... Pero ellos lo tomaron... No, no, no... Para ellos no era una guerra... Claro... Pero nosotros no fuimos preparados... Nosotros... Vamos a jugar... Vamos a ver qué pasa en el partido... Clasificamos acá... No... Pero ellos ya estaban preparados desde el aeropuerto... Sí... Psicológicamente ya estaba toda la gente... Y nosotros no sabíamos... Toda la gente en el aeropuerto los estaban esperando... Mira... Nadie iba a saber que iban a silbar el lino... Porque todavía en esa época nadie se iba... Nadie silbaba... ¿Me entiendes? Eran muy respetuosos con eso... Exacto... Y no estaban preparados... Por eso te hablaba de los llegamientos... Desde que llegué a Perú... Se notan las cámaras... Que ya te estaban... Te estaban fastidiando... Pasabas y... Y los policías... Y los policías te golpeaban... Pero ahí... Pero escúchame gordo... Ahí viene... Hay un tema de... 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 Claro... Te sorprendes... Y te tiraban cosas también... No solamente pifias... Por eso... Te tiraban cosas... Pero no solamente ahí... Porque en todo el recorrido... De ahí hasta... O sea... Eran solamente puras... Y bocinazos... Y... Y te hablaban todo mal... ¿Me entiendes? Pero para nosotros... O sea... Obviamente... Corrías... ¿Me entiendes? En ese tiempo no había ni siquiera... Que teníamos nuestro Wattman nada más... Sí... Casesazo con casés... Y su pila... Y su pila... Y la pila de 20 minutos más duraba... Pero... Pero no... Es que... En realidad... Esas son las cosas que... Que nosotros pasamos... Y para cruzar... Para ir del aeropuerto... Al hotel... También era hostigamiento... De... De la gente... Y sabían que eran... Y los carabineros que iban adelante... Supuestamente... Ayudarte... Que eran los culeros... Que te abrían... Era más lento... Te llevaban por otro lado... Sí... Y en el camerín también... Y en el camerín... Tú sabes... En el camerín... Te orinan el camerín... Te cortan la luz... Si tienes aire acondicionado... Te lo apagan... No te ponen agua... Lo que pasa es que... Como decía Aldo... No solamente era el tema del fútbol... Y nosotros solamente íbamos a jugar al fútbol... Era el tema de clasificar al mundial... Porque la palabra era... Como... Como... Como hablaba... Como hablaba... Este... De negociar... Esto es fútbol... ¿No? Pero nosotros íbamos a jugar al fútbol... Y ellos no lo vieron como es... De esa manera... Ellos vieron... Pero ellos estaban preparados... Ellos estaban... Contra preparados... Entonces... Y le echan la culpa a Juan... Por un tema de que... De que... Quizás no... No dijo nada por un tema... Pero... Eso es secundario... O sea... No es un tema... Juan se peleó... Y nadie dijo que se peleó... Claro... Juan se peleó con dos... Y nadie dijo... Y Miguel Miranda... A pegarle al otro... Pero esa parte no la hablan... Solamente hablan... Ah no sí... A él le pegaron... Y no fue así... Claro... Y se asustó el aligno... Y cuando no fue así... Y nos pasó... Y ojo que nos pasó también... Y nunca hablaron de eso... Nos pasó en Bolivia... Cuando estábamos 0-0... Y se meten al túnel... No... Pero es que lo expulsan a Juan Carlos... Y los carabineros a Juan Carlos... Empezaron a pegarle... Cuando Juan Carlos... Cuando Juan Carlos... Este... Cuando Juan Carlos... Está bajando la... Retirándose... La... La... La escalera... Y Juan Carlos se queda... En el... O sea... Viendo el partido... Nadie te decía nada... Era normal... Era normal... Era normal... Nunca te decían nada... Pero vienen los... Los policías y lo comienzan a... A bajar con... Con los escudos... Ahí sale toda la... La suplencia de Perú... Juan Carlos quería... Quería dañarlos... Quería dañarlos... Juan Carlos salía... Quería dañarlos... Saluda a Juan Carlos hoy... Que es tu papá... A los Juan Carlos que está por allá... Por... Que tiene que hacer un buen partido... No... Pero si se vio unas tomas que viene Miguel... Entonces... Van todos a... Van todos a... Viene Miguel Miranda... Dos metros... Con su... Y viene y comienza a... A meter el golpe... Claro... Y comienza a golpear... Tampoco nadie dijeron nada de eso... ¿No entiendes? Entonces... Qué buenas manos... Qué buenas manos... Qué activación... Qué activación... Estamos en otro lote... Estamos en otro lote... Estamos en otro lote... Y entonces... Este... Eh... Mirana se pelea con todos... Sí... Él solo... Él solo contrató... Pues nosotros... Tratábamos de... De agarrarlos... O sea... Empujarnos al... A los policías... Y nos metían... Y el partido seguía... Sí... Claro... Y el partido seguía... No pararon el partido ni nada... Y seguía... Pero las cámaras sí los enfocaron... Ah no... Sí... Estaba... Perleche... Perleche... Perleche enfoca esa toma... Perleche también se siente jubilar así... No... Perleche... Así como se jubilan los... No... Pero así como se jubilan... Nos jubilamos nosotros los... Los futbolistas... Él también se tiene que retirar... Él no se retira... Él no se va a retirar... Ya todo el mundo lo saluda... Perleche es uno más... Es parte del equipo... Pero sí... No... No se... No se... No se... No se encajaron los cuatro... Pero no... Mira... Pero... El... El de esa época... Ese chilenio era mejor... No... Esos dos delanteros también... No... 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 Esos dos delanteros eran... Tenías esos dos... Mira la verdad es como ahorita... Uruguay... Cavani... Y Suárez... Ese nivel... Pero... Pero Aldo... Cuando... Cuando llegamos a la puntuación... ¿Me entiendes? Cuando llegamos... Y estamos con la misma puntuación... En goles ellos no ganan... O sea... Nos pasa... Entonces... La culpa no es... La culpa es de Juninho y de Flavio... Entonces... Un saludo para Juninho y Flavio... No pero... No... Ellos tenían también delanteros... No... No... Si fuera... No sé si era el mejor equipo que el de ahora... Pero tenían dos delanteros... Pero ellos hacían la diferencia... En la delantera te mataban... Te mataban... En la delantera te mataban... Te mataban... Lo tenías aún en el Real Madrid... Y el otro jugaba... ¿Me entiendes? O sea... O sea... Si tienes a Vidal y Sánchez pero... No son tan goleadores como él... No son tan goleadores como él... No son... Ellos son más volantes... Ellos son... No... Ellos son más de trabajo... Nosotros eran goleadores como él... A mí me preocupa Vargas un montón... A mí también... Vargas es... Sabe así diagonales... Sabe... Es goleador... A mí me preocupa mañana... No sé qué voy a comerlo... Mira... Y ahora Vargas... No le digas a Vargas que juegue bien... Él es goleador... Sí... Él te espera una pelota y punto... Te hace diagonales... Ahí tiene que tener mucho cuidado... Exacto... Ahí tiene que tener mucho cuidado... Con él... No le pidas que venga a jugar... Es que te distrae... Sánchez te distrae... ¿Qué quieres con mi tele? ¿Quieres ir a la pausa? No hay pausa... Cuidado... No estamos hablando de pausa... Fíjate qué es lo que... ¿Ah? Para eso tenemos el productor... Un par de ellos frente... Pero ahí está... Para eso estás... No solamente vas a estar hablando... Más que César... Pues ya no seas pensado... Sí... Nos conviene ir a los penales... Obvio... Pero... Espérate... Tienes el 0-0... Y de ahí tienes 15... 15-15... No... Pero si llegamos a los penales... No... Mira... A los penales ya pasa cualquiera... Claro... Tampoco te voy a decir hoy... ¿Sabes qué? Vamos a ver... ¿Cómo llega Perú? ¿Cómo llega Perú futbolísticamente? Y cansados... ¿Sabes? Porque los dos llegan igual... Tienen que jugar 15-15... Para ir a los penales... Este es otro partido más... Pero mira... Mira... No es como ahora... Que pateas en los penales... Hay que ser sincero... El partido juntos... Perú... Uruguay... Perú quería ir a los penales... Sí... Uruguay no quería ir a los penales... Exacto... Arregla mucho más... O no es así... Sí... Es así... Entonces tú también tienes que saber como equipo... A mí me convienen los penales... Sí... Porque yo sé que todavía no voy a poder meter un gol... Pero ahora tienes 30 minutos más... Tienes 30 minutos... Tienes 30 minutos más... No... Tienes que saber administrar tus... Tus tiempos... Tus fuerzas... Y tus tiempos... Sí... Sí... Mira... Lo mejor que le puede pasar... Es... Las pocas ocasiones que podamos tener... Encajarnos... Se acabó... El tema es así... Y estos partidos son así... De un gol... De dos gols... No creo... No creo que este partido contra Chile... Haya... Haya más de tres goles... No... Difícil... Mira... Tendríamos que estar desconcentrados total... Para poder... Para que nos puedan encajar tres goles... O sea... Y más con la... Con el trabajo que han hecho los chicos... Contra Uruguay... Que defensivamente han estado... Bien... Impecables todos... Porque... La parte defensiva viene desde... 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 Desde el delantero... Y el trabajo que hace Paolo... En comenzar a... Exacto... Se recoge... Me gusta a mí cuando... Cuando juega de la oreja... Siento... No sé por qué siento el equipo... Lo que pasa... Con otra... Con otra motivación... Pero Paolo te deja respirar la defensa... Claro... Paolo... Mientras que le hacen la falta... Bueno... Aparte que se van siete, ocho minutos más... Ahora con... Con lo del VAR... Y con lo que esperas... Y todo eso... La hacen más larga... Te hacen más larga... Pero igual te lo empujan y... No, no... Por eso te digo... Te dan siete minutos más... Pero te dan respiro en el partido... Pero te dan respiro en el partido... Pero te dan respiro en el partido... Es... Te va respirando... La defensa va respirando... No es que... Te viene y te cargan... Te cargan... Tienes que... Votarla y... Y Paolo es el que hace el foul... Ahí... El que recibe el foul... Esa es la... Pero... Vamos a esperar... Pero Perú tiene que hacer... Si vamos a atacar con uno... Que Paolo aguante la pelotazo... Ese es el partido de Paolo... Para buscar los fouls afuera... Me gusta el equipo ahora Perú... Con... El que terminó con Uruguay... Con... Con Carrillo... No el que terminó... Con el Oreja... Porque son dos... Dos jugadores que siempre... Conocen la banda... No... Y hacen el recorrido... Y hacen el recorrido... Y ayudan a los... Siempre que Carrillo... Siempre que Carrillo... Se pegue a su derecha... Tiene mucho fútbol... Tiene fútbol... Y juega... Juega... Está más suelto pues... Tú puedes hacer el recorrido... Pero nunca tiras un centro... O sea... La cosa es ir... Llegar al centro... Ahora... Trauco... Trauco... Hizo lo que le pidió Gareca... No llegar hasta arriba... Para meter los centros... De tres cuartos... De tres cuartos... O de mitad de cancha... Pero a él le dicen eso... Porque tiene buen servicio... Por eso... Pero no lo estaba haciendo... No necesita de ir... Pero no lo estaba haciendo... Contra Brasil no podías hacer eso... Ahora llegabas a medio campo... Y ahí metías el centro... Pero contra Brasil... Estábamos todos metidos... Por eso te digo... Y más que te encajan... Te encajan dos goles rápidos... Contra Brasil también tiene dos... Contra Brasil... Ese Everton... Ese Everton... Ese Everton... Ya lo vendieron... Ya lo habrán vendido... El primer partido... No mientas a la gente... ¿Lo han vendido o no lo han vendido? No mientas a la gente... Va a jugar en el chírpolo... Contra nosotros compadre... Lo va a llevar a mi equipo... Vamos al corte... Para averiguar que lo han vendido... Vamos al corte... Vamos al corte... Para averiguar que lo han vendido... Ahí está... Manda el corte... Vamos al corte... Y regresamos acá... Con la gente... Viendo en... Fútbol entre patas... Fútbol entre patas... Hasta acá en la pichanga... Ya eso... La pichanga... La gente conoce... No la pichanga ya... No se está haciendo... A mi compadre... Proba el ceviche... No, el ceviche no... ¿Cómo que no? La canchita está rica... La canchita está rica... La canchita está rica... Muy bueno... Todo eso... Todo eso... Todo eso... Mañana vengo a por el ceviche... No, no, no... No, no... No, no... No, no... Yo le debo un ceviche a mi negro... Cuadra 29 de la avenida San Luis... Cuadra 29 de la avenida San Luis... Cuadra 29... Le debo un ceviche a mi negro... Me dio un ceviche... No... Si señor... Pero César... César... Para que hables hermano... Yo te invito el ceviche... César... No te lo vas a llevar a mi compadre... No te lo vas a llevar a mi compadre... No te lo vas a llevar a mi compadre... Porque este es así... No le gusta comer acá... No... No... No, mi... No, tu madre tiene que comer... Me dice... Guadra... Compares... Hablamos del 2015... No... ¿Comó quedamos? No... ¿Cómo quedamos...? Quedamos... ¿Cuál le pargan los goleadores en la copa de México? 12 goles cada uno... 12 goles cada uno... 12 goles cada uno... Y tienen el mismo casi enfrentamiento... De los partidos que se va a dar en la Copa América... Hace muchos años que no salió un delantero así de esa característica. De este nivel. Del nivel que tiene él, obvio. En el Perú. Porque ese puede jugar en cualquier lado. Él ha jugado en todos lados. No digo, pero... En este momento podría jugar en Europa. Tranquilamente. No, pero es un ídolo en Brasil. Brasil es ídolo. Sí, pero yo creo que él ha podido jugar en Europa mucho más. No, sí, pero son circunstancias que te dan la posibilidad de... Y son posibilidades que te dan el tema del manejo que te da tu empresario. Y te diga, hay esta posibilidad. Al final el que toma la decisión es el jugador. Pero yo creo que no decidió mal. No, decidió súper bien. No, pero espérate. Lo que pasa es que cuando él decide de irse de Europa a venir otra vez a Sudamérica, tú sabes cómo hablarán. No, 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 que comenzaron esto, comenzaron lo otro. Y el nivel competitivo que tiene Brasil es diferente. No, es diferente. En cualquier sitio. En cualquier sitio. No, y salió campeón de... Ahora, no, y llega a Corinthians y es el campeón, claro. Pues una cosa chiquita nomás para que después puedan hablar. Gracias a Dios que Claudio, para Paolo, no es el 9 de la selección y deja de estar en la selección. Y le da el 9 a Paolo. Como que él comienza a tomar más protagonismo. Correcto. Eso le ayudó. Y bastante. O sea, el protagonismo que él tomó, eso me ayudó a él. Pero yo, está bien, pero debe ser con otras palabras de las que él toma. Porque no me parece que es como que... No, no, no. Ahí hay que... No, no, porque ya lo conoce que habla... Y hay que acordarnos... Y no deja hablar. Hay que acordarnos que Claudio lo ayudó hoy. Ah, no, ese es el inicio. Lo ayudó mucho, el inicio. Obvio. Y ese es más importante que... Exacto. De la adaptación y todo. Por supuesto. Por supuesto. La llegada hacia un equipo tan importante como el Bayern... Y adaptarse y todo. Y no, y le costó. Porque él no es que llegue como le pasó a Manco. Por ejemplo, llega a Manco y ya lo quería meter a... Y después comienzan a hacer la adaptación a Manco para que... Comienza a jugar en la filial, como le pasa a Paolo. Que Paolo pasa por la filial primero del Bayern y comienza a ser goleador en cada... Pues sí, y ustedes saben que ir solo al comienzo es difícil. Pero si te encuentras con alguien que te da una mano... Que te apoyen, sí. La prueba es importante. Y yo creo que eso fue importante para... Oye, mira, yo he tenido suerte... Y aparte que él abre la puerta. Sí. Obvio. Por supuesto, claro. Obvio. Sí, claro. Yo, por ejemplo, yo sí he tenido la suerte de llegar y a tener compañeros que... Mira, a mí me tocó estar en España, por ejemplo, y los compañeros... Lo que pasa es que era un equipo chico, porque si es un equipo grande es mucho más comunicado. ¿Me entiendes? Y entonces era un equipo chico que recién subía de la segunda y al llegar todos eran súper... O sea, humildones, comenzaban a... A tratar de sacar al equipo adelante. Exacto. ¿Me entiendes? Entonces, todos empujaban a lo mismo. Entonces, no se sentía el tema de que... Que había figuritas. Exacto. Que había figuritas. Que había figuritas. Y que... No había mucho ego. Exactamente. Claro, esa es la palabra. Pero había uno que se llamaba Manuel Sánchez, que era el goleador y había sido pichichi y era del Atlético de Madrid. Figura, figura. Pero humilde como el sol. Humilde como el sol. Es espectacular el tipo. Es verdad. Y cuando fuimos con la agremiación hace años atrás, el 2009 creo, él fue el entrenador de los agremiados allá. Y ahí nos encontramos y eso fue bonito. Bueno, si íbamos hablando del periodo de Chile, si no me voy a poner ahí, si no me hubiese quedado en mi espada. De los partidos que ha habido. ¿Qué hago por acá? Sí, de los partidos. De los 2015. De los 2015. Estaba con pierna de Schuster, ahora estoy con Giovanni Sánchez. El mismo nivel. Pero el mismo nivel. Todos somos europeos. El alemán, tú y italiano. Italiano. Hablemos del partido del 2015. No, no. El 2015, 2-1. 2-1. Dos goles de Vargas y el autobol de Benel. Y le expulsan a Zambrano ese partido. Y le expulsaron a Zambrano. Y ahora Vidal dice que ellos solamente ganan en la hora de la verdad. Que a los amigos no les importa. O sea, ¿cómo minimiza? ¿Por qué? Porque es Perú, ¿no? O sea, es un clásico para él. Y te van trabajando. No, no, no. No, entonces es un tema de... Tú sabes que hay que... Lo que pasa es que el... Este... Hemos ganado el año pasado, octubre. Hemos ganado... Exacto. Hemos ganado 3-0. Y ellos... Pero en la de nosotros, el año 90... Si no me equivoco con Company, fue. Ganamos 6-0. 9-5. El 9-5. Ganamos 6-0. Fue 3 goles de Flavio y 3 goles de Ronald. Y fue un amistoso. Para nosotros ganarle igual, amistoso o... Ganarle a Chile, ganarle a Chile. ¿Se mentiré? Y ahora se nos presenta una oportunidad hermosa, hermosa para compartir, después de muchos años, ir a ser finalista de una Copa. Sí, sí, sí. Dios quiera. Y los chicos lo saben. Dios quiera. Los chicos lo saben. Estamos a un paso de jugar una final y es histórico. Y tienes a uno, a un personaje que es muy querido con nosotros y de verdad yo tengo mucha afinidad con él, que es Juan Carlos Solita, que ha sido parte de ese campeonato del 75. Y ahora transmitirle su experiencia, el haber sido entrenador de la selección, de un equipo importante como Cristal en su momento. Es importante que él esté allí. Sí. Exactamente. Es muy importante para él que esté allí. Y lo ayudó mucho. No, no, ayudó. Estuvo con nosotros en el año 97 que Ternero era el técnico, pero él era parte de nosotros. Pero el trabajo que él hace es espectacular. Esa es la parte. Él y García Pai, el trabajo que hacen, el previo para ir a la Copa Meri, el previo para ir al Mundial, el trabajo que tienes que buscar en el hotel, en las canchas de entrenamiento, todo eso la gente no sabe, ¿no? Es la chama de García Pai, de Antonio García Pai. No, Antonio siempre. No, no había parte de la experiencia. Es espectacular, es espectacular. Sí, la verdad que sí. Esa es la parte logística. Bueno, lo que pasa es que con Juan Carlos ahí, presente, al lado de el doctor Gareca, es una ayuda porque él ya ha pasado lo del 4-0. Yo tengo entendido, Pocho. No sé, déjame, no sé si será verdad, pero desmiéndeme a ver. Que el día que viajaron, el día del 4-0, que la mitad del avión iban ustedes y la otra mitad iban periodistas, casi celebrando la clasificación. Y ahora no pasa con Juan Carlos. No va a pasar, no va a cometer ese error. Viajaban jugadores nada más y cuerpo técnico y cuerpo auxiliar. ¿Me entiendes? Totalmente de acuerdo. Lo que pasa es que los tiempos... Ya cambiaron. Ya cambia de todo. Es que era un avión comercial también. Bueno, tú aprendes de las experiencias. Exactamente. No, 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 no fue comercial. Nosotros... Era un charter. Pero igual, lo que pasa es que el tema era... Lo que dice César es cierto. Lo que dice César es cierto. Ya, tú vas aprendiendo. ¿Me entiendes? Y dices, ya, no puedo volver a hacer. O sea, yo me golpeo una vez, pero dos veces me golpeo. Claro. Entonces... Entonces ya puedes cambiar, ya. Vas a cantar, ya hay que cambiar. Deja hablar a mi compañero. Estoy dejándolo hablar ahora ya. ¿Viste, compañero? Sí. Esto es como la competencia misma fluida. ¿Está bien, está bien? Comparidad, no, se te ve bien. ¡Cador! Así que este partido va a estar hermoso. Luego los goleadores, que gana va la final. Esperemos que nosotros... Que nosotros vayamos. Que nosotros vayamos. Que Yotún esté bien en el medio campo y que nos pueda dar ese... Dios mediante... ¿Qué equipo viene más fresco? Más descansado. Mira, que eso no pasa nada. Yo no creo que pase... No, no, sí. Sí, sí. Es que no vas a hacer... Por un día de... No, 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 no. Me refiero a eso. Me refiero a lo global. A lo anímico. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Yo creo que Perú... ¿Qué influye, compadre? No, no, no. Escuchame, pero... No, no, ¿qué influye? Yo creo que el partido de Uruguay fue bien duro para Perú. Fue duro. No, no, está bien. Cuando iba a terminar el partido yo veía que los goleadores estaban... Pero yo lo pensaba ahora. Pero él no... No, no, está bien. La tensión y todo. Que no fue lo mismo contra Colombia, con Chile, con Colombia. Él decía por el tiempo. No, 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 no. No por el tiempo, por todo. No, 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 por todo. Por todo. Yo lo decía por todo. Yo creo que Perú hizo su negocio. Porque Perú quería llegar a los penales. Exactamente. Es el trabajo que se... Él dijo que querían llegar a los penales. La consigna fue esa. Porque no teníamos opción a la hora del partido. No, no, no. No tienes tiempo de recuperación. Claro, sí. O sea, has tenido tiempo de recuperación. No, ya te recuperaste. No, ya te recuperaste. La consigna es que ya te recuperaste. Sí. No tienes expulsados. Porque te recuperas. Oye, lindo cuando te recuperas si has ganado. Y sabes que vas a ganar. Exacto. Y clasifica. Y clasifica. Recuperas. Porque, mira. Recuperas cuando pierdes el 5-0 con Brasil. Y lo recuperas clasificando hasta dentro de los 4. Cuando de repente todo el mundo... Porque todo el mundo nos daba como... Ah, eliminado. Aniquilado total. Sí, sí, sí. Aparte de cuando tú pierdes. Esto trabaja más. Obvio. Entonces, ahora. Ahora, en la parte anímica, estamos bien. Ellos, aparte. Eso te ayuda. Nosotros somos conscientes. Los mismos jugadores son conscientes que no fue un buen partido. No, no, no. ¿Ok? Pero el trabajo, el trabajo sucio, la parte defensiva, que lo ven para muchos, es parte de la... Parte de ellos. Parte de la táctica. Es una parte que tenemos... Saber resistir. Exacto. Tienes que saber atacar y tener que saber defender. Porque el partido que Paraguay le hace a Brasil, con 10 hombres, junta. Todo el segundo tiempo. Y el trabajo defensivo fue tres veces más. Escúchame. Ahora yo escuché a Gareca, una entrevista, que él quería jugar los seis partidos. Claro. Eso es importante. Eso es importante. Decir, voy a jugar los seis partidos. Quiero jugar... Porque estás convencido... Por supuesto. Exacto. Y va a jugar los seis partidos. Esperemos que lleguemos a la final. Nosotros... Pero fue a los seis partidos. Algo, tú has estado conmigo en el 97. Cuando nosotros partimos de Cusco, de Cusco, porque nosotros hicimos incluso... Fuimos a Arequipa. Fuimos a Arequipa, fuimos a Cusco y después nos fuimos a Bolivia. Y todo ese interín... O sea, a nosotros... Mira, compadre, la verdad. No fue un solo periodista a vernos. Ni a Arequipa, ni los mismos periodistas de Arequipa nos fueron a ver ni en Cusco. A su lado. O no. Es verdad. Pero ¿sabes por qué? Creo yo también. Creo yo. Porque Perú juega las eliminatorias. No, es que jugamos contra Argentina. Y ellos estaban... Está claro. Ellos jugaban ahí, o sea, el equipo principal. El equipo... El equipo alterno. El equipo alterno, claro. Entonces más... Más bola, les voy a decir. Ellos van al equipo principal. Sí, sí, sí. Entonces dijeron, ah, un equipo alterno va ahí, lo van a eliminar y ya. Pero jugamos los seis partidos que también quiere todo el mundo. Yo me acuerdo... Yo me acuerdo... Cuando llegamos allá. La primera reunión. La primera reunión cuando Pepe Arambrú. No, y Miguel también. Miguel no. No, Miguel hace la primera... Miguel me dice, ¿sabes qué? Vamos a juntarnos a... Arriba. Nos juntamos arriba y nos juntamos todos los muchachos. Entonces, Miguel... Miguel Miranda agarra y le dicen... No, Miguel, bien. No, Miguel, ¿sabes qué? Vamos a hablar. Entonces... Y si no, con Cacho. ¿Qué? Espérate. Y si no... Y me acuerdo. ¿Ya te acuerdas? El que dijo, yo me voy a quedar hasta el último día. Yo me voy a quedar hasta el último partido. Yo no quiero regresarme. Yo no quiero regresarme, por si acaso. Acá no nos da... O sea, él decía... Acá no nos da... No, que extraño yo, que quiero irme. Así que mucho... Nos quedamos un mes, compadre. ¿No quedamos un mes? Un mes y ya habíamos estado en Arequipo, ya habíamos estado en... No, era más tiempo. Entonces... Ahora, el bien rico, los viáticos. No, no, no. Pero esa es la regla del capitán. Pues, pum, ¿qué pasa? Dale, mérito. Pochito, pochito. No, no, el capitán. No, pero hablábamos con don Pepe Arapuru, que el padre descanse. Don Pepe. Le decíamos a don Pepe, le digo, la primera fase, ¿cómo va a ser? Lo que quiera, me dijo. Porque él sabía que yo... No, porque él sabía que yo... No, porque él sabía que yo... Porque yo... Claro. Es como las bromas que le están haciendo al presidente ahora. Viste que el Luis Arapuru es una rata, me hace reír. Él dice, Prezi, lo vamos a dejar misio. Y nosotros a don Pepe Arapuru, don Pepe Arapuru, nos decíamos, don Pepe, ¿cómo va a ser los premios? Gane, le doy lo que quiera. ¿Cuánto hay? Hay tanto. Ok, perfecto. Aparte, nos venía un chinito, compa, nos venía un chinito que venía a dar mis clases. Las apuestas, las apuestas, las apuestas. Las apuestas venían. Mira, hasta el más sano que era mi hermano Leo Buehara, que le mando un fuerte abrazo a Leo Buehara. Leonardo Buehara. Leonardo Buehara, gran volante, mejor, gran enchupador también. Sí, mi compadre. No, pero tú lo has gozado. Sí, no, yo estamos jugando. En la época mala lo he gozado. En la Loretana, ¿no? La Loretana está jugando. Yo le gozado a él y en la otra parte. No, no, no. En la U. No, en la U. Cuando él llegaba a la U, y él ya era figura y todo, o sea, él me decía, lo agarraba al Puma y lo miraba al Puma, pues, ¿no? A Martín Rodríguez, lo miraba, así, lo miraba, todo, decía, no creía, él no salía. Él me decía, después cuando ya nos encontramos en Margar, me decía, yo no creía que estaba ahí, le decía, lamentablemente tuvo poco tiempo y se lesionó. Cuéntale, te estás viendo la de Don Pepe. Entonces Don Pepe le digo, Don Pepe, le digo, sí. Y lo habíamos metido, yo me acuerdo, lo había metido yo a Miguel Rebocio. Yo estaba con Miguel, así, entonces, y hubo un jugador que se molestó porque yo lo había llevado a Miguel. Entonces Miguel estaba dentro de las conversaciones, estaba Miranda, Miguel Rebocio, estaba yo, estaba el Chorro. Entonces estamos conversando con Don Pepe, Don Pepe. Alfonso, lo que quieran. Ustedes clasifican, ¿sabes qué? Nosotros queremos estar. Ok, está bien, clasifiquen y tienen eso. Clasificamos, compadre. Sí, vino Argentina. Y vino Argentina. Lo que quieran. Lo que quieran, díganme, ¿qué es lo que quieran? ¿Sabes qué queremos? De hecho, va. Ahí. Y ganamos. Y se estaba jalando los pelos porque no había los dos pichados. No, no, no. Pero también, también. Sí, 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 claro. Va subiendo la plata. Pero no había los auspiciadores de ahora. No, no, no. Ahora hay más. Ahora hay mucho más plata. Es más, por traer una medalla, pues quedamos terceros. Teníamos un cruz. Tienes un bolito. Sí, mira. Ya el último partido dijo, hay tanto de plata fuerte. Si traen una medalla. Si ganan a México. A México. Perdimos unos ceros. Perdimos unos ceros en Oruro. Nos llevaron a jugar. A jugar Oruro, ¿no? Cuando tenía que jugar en La Paz. Sí. No, pero fue, la verdad, la verdad fue. O sea, esa Copa América, no solamente por lo que se hizo, o sea, se hizo un buen grupo de los chicos y todos, o sea, ninguno se perdió, es decir que, o sea, se perdió. Ninguno se perdió. O sea, se hizo bien, con Juan Pablo Ternero y el seguir, Marín Hidalgo, Erick Torres. No, y Paul, y que se va a Grecia. Y Paul, claro, sí. O sea, salieron varios de ahí. Exacto, Erick Torres. O sea, Diablo Carazza. Diablo Carazza. Se fue a Argentina, ¿no? Se fue a México. No, se fue primero a México. A México, se fue a El Diablo, ¿no? El Diablo se fue a Argentina, después también se fue a Argentina. A Tires y se fue a Argentina, sí. Y ahí se va a Argentina. Paul se va a Grecia. No, o sea, Martín se fue a España. A España, después se fue a Brasil. No, pero de ese equipo, todos jugaron. De ese equipo, yo creo que ninguno dejó de jugar. Lo que pasaba mayormente en la Sub-23 o en la Sub-20, que tenían jugadores que iban desapareciendo. En esta no. Todos jugaron. Todos llegaron. Todos llegaron. Todos llegaron. Aparte, lo que pasa es que, ¿sabes qué? Que ya venían jugando un campeonato nacional tres, cuatro años. Ya estaban en el primer año. Ya tenías, tenías, tenías algunos kilómetros. Y te daban un lucho y estaban en la selección. Claro, claro. Eso era lo que te daba el tema de tener. Oye, pero eran jóvenes, ¿sabes? O sea, eran jóvenes y no, no, y no, y vuelvo a, en programas anteriores, lo que hemos hablado, que no había necesidad de tener la bolsa de minutos. No, no, no. Mira, yo lo he dicho una vez más de mil veces. A mí no me parece la bolsa de minutos. Que juegan mejor. No, él necesita la bolsa. El que está. Totalmente. Como hacían en nuestro tiempo. Exacto. Juegas bien, tienes tu oportunidad. No, y es paulatinamente. No es porque tú juegues bien, te van a tener que, o sea, no es por obligación. Claro. Es por traición. Pero tienes que jugar. Cuando tú debutabas era, oye, ese chico está bien. Exacto. ¿Entiendes? Tienes 17 años, no importa. Lo que pasó en realidad es. Lo vamos a ver todavía poco. A Juan Reynoso, yo sé, Juan Reynoso desde los 16 años. Y estaban con nosotros, estaban nosotros en los 16. Y ahí entrenaban en el circo, los de acuerdo. Claro. Claro, claro. También debutaba en los 16. Exacto. También debutaba en los 17. Sí. Claro. Mi compadre, en el radio, ¿viste? De los 17. Pero, compadre, ¿en qué? ¿En dónde? ¿En dónde? Dice, se van los malos, se van los malos. No, 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 no. ¿Qué es eso? Qué malo es. ¿Qué es eso? La quiere en blanco, es terrible. No estoy hablando de la parte futbolística, compadre. Yo no sé, le está hablando de... No, 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 no. Retrocé, compadre, retrocé para que veas que cosa. ¿Cómo? Ya le gustaste 11. No te escucho. ¿Qué es eso? Retrocé. Y más que algo de los 10. El 10 era terrible, Aldo. Y este nació en San Isidro, pero él se cree el callao. Sí, déjalo. Es que como, tiene media hora andando con chunga, él cree que... Él es de la totorita, de por allá, de... Mira, del callao. Sí, del callao, es él. No, no sé de ese amigo. Ese es el faro, es él. Brasil-Argentina, lo sorprendido. Ese, ese partido. Está bonito ese partido. Porque de mañana. Brasil-Argentina. Todo el mundo dice que no, que Argentina... Mira, la verdad, esos partidos... Ya, ya, pero yo voy a contar algo sobre lo que he hablado durante todo este tiempo de Argentina. Argentina puede venir jugando mal. Es el peor Argentina de todos los 30 años, creo que es lo de fútbol. Pero con Brasil, esto juega. No, compadre. ¿Vas a ver? No sé. Yo quiero, mira. ¿Vas a ver? Para mí va a ganar Brasil. No, claro. Pero, mira, mi concepto, ya, compadre. No va a ser fácil, pero futbolísticamente... Lo que pasa es que la rivalidad que existe entre Brasil y Argentina es súper grande. Es igual que nosotros con Chile. Es igual con nosotros. Pero los periodistas argentinos están hablando y peleándose desde ahora. Claro, tío. Ni siquiera han perdido ni han jugado. Pero, ¿por qué? Porque supuestamente que es el mal que juegue. El otro quiere que juegue y que Messi siga jugando y porque no... Pero no está el que la... Compadre, ¿sabes lo que pasa con Argentina? No está el que la mete. El 9. ¿Quién es el 9? El que juega en el Inter. Y porque no lo pueden ver. Simplemente es eso. Claro, claro. Es el Cardi. El Cardi, exactamente. Y eso... Ha jugado en la selección y no lo ha hecho. No, 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 compadre. ¿Dónde? ¿Dónde ha jugado en la selección? ¿Juega o en el partido? No, no, no. Porque crees que está Messi y... Ha jugado dos partidos. Ha jugado dos partidos. No partiditos, pues no juega mucho. Pero que lo mejor de la calidad de él, ¿tú crees que va a jugar dos partidos? Es por otro tema. Ese es otro tema. Es un tema extra futbolístico que tienen ellos. Tú no ves el partido. Pero yo lo veo difícil, ¿ok? Pero la verdad que es el peor argentino que he visto. De verdad. Y Brasil también. Y Brasil también. Pero Brasil tiene más variantes. No, tiene más variantes. Mira, Martín entra. Tienes al pelucón a Willen afuera en el banco. No se llama. Eso te iba a hablar. Lo tienes ahí. Y ha dejado a varios afuera. Pero no, ese entra y marca la diferencia. Lo único que tiene Brasil y que lo ha dejado fue al diferente, que es Neymar. Porque con Neymar ese equipo iba a ser totalmente distinto. Porque esperan de David Jesús, ¿puede ser? El centro delantero. De él esperan mucho. Pero el que ha dado la talla ha sido el que juega en el fútbol brasilero. El único. Es el único. El único. Y ahorita ya lo venden. Exacto. Pero es el único que tiene fantasía. Él es el único que tiene fantasía. Ahora lo que pasa. Lo que pasa, Neymar no lo tenía referenciado. No lo tenía. No lo tenía. A los otros sí los conocen. Entonces ven y dicen, uy, ¿quién es este? ¿Me entiendes? Eso es. Exactamente. Eso es. Y al que le dio paperas también en pleno campeonato. Al puntero derecho que era grandazo. Puntero derecho que antiguo. ¿Dónde es eso? ¿Has visto? Puntero derecho que antiguo. Bueno, y me inicio que no lo llamaron. No lo venía. Pero va a ser un bonito partido. Sí, va a ser lindo el partido. Mañana va a estar. No, ese es un clásico lindo, hermoso, pero vuelvo a insistir. De verdad, de repente va a caer de pesado y decir, o me dirán, no sabe ver fútbol. Pero para mí es el peor argentino. No está bien, pero lo sacan. Sí, fuerza de onda, sí, de verdad. Y Messi siempre le hace gol a Brasil. Yo vuelvo a insistir. Ahora mira, posición de balón yo creo que Brasil lo va a... Sí, de repente. Pero el fútbol es... Están cambiando. Se están peleando ahora, escuchando... Sí, yo también estaba viendo el programa. Con posesión de balón. ¿Quién juega? Con posesión de balón, ¿sabes qué? Contra Paraguay, lo tuvo el 80% Brasil. El 80%. Y defensivamente con 10 hombres, Paraguay. Sí. 90 minutos en ese sentido. Pero ellos también están esperando los penales. Obvio. Es claro. Obvio. Y acá va a ser, mira, Brasil lo va a atacar y lo va a atacar. Eso y los 15-15. Ahora sí le va a salir a la contra porque cuando lo agarre Messi es diferente. Y están peleándose que Ivana, que Di María, que se están peleando que tiene que jugar acá. Están desesperados, no saben cómo armar. Pero ellos son los que venden a los jugadores. Por eso se están peleando. El entrenador ya sabe quién va a jugar. Tú te vas a un café y todos te hablan de fútbol. Tú ves a un taxi y si es mujer te habla de fútbol. Te habla de fútbol igual. Es verdad. Ahí hay totalmente distinto. Ya sabe. ¿Tú conoces a una flaca acá en Lima? No me gusta el fútbol. Ah, no me gusta el fútbol. Sí, no sabe de fútbol. ¿Y después está en el estadio? Sí, pero son los visitantes que cuando juega Perú nada más. Anda a verlos y están... Por eso te digo. Solamente ellos... Son argentinas y saben. Y van todos a la cancha. Van todos al estadio. Tú lo ves a los chiquitos cómo vibran. Yo estaba viendo el partido de Brasil y cuando enfocan y ven a los chiquitos. O sea, el sufrimiento contra Paraguay, sobre todo. Mordiendo la bandera, la camiseta, agarrándola. No, es impresionante. Pues ya no es que yo soy de River. No, 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 no. Ahí es el... Todo va con la camiseta y agarrándola. Sí. Pues bueno, gordito. Fue una linda noche, ¿no? Sí, preciosa. Esperemos nomás que... Que nos vaya bien. Que nos vaya bien. Que juegue bien Perú. Teniendo la pelota, yo creo que... Sí, puede ser. Que Yotun esté bien, tenemos muchas posibilidades de jugar bien. Solo una cosita de ver con él. Ha renovado con el premio hasta el 2022. Hasta el 2022. Entonces, ¿dónde está que tú que vende? Ahorita lo vende, compadre. No, pero le renuevan. No, pero le renuevan. No es para venderlo. Para venderlo, pues. Si no... A lo mejor. Lo renuevan y lo venden. Lo venden. Pero tenemos que hacer otra pichanga, vamos a hacer. ¿Cuánto otra pichanga? No, le renuevan, ¿sabes por qué? Porque él quiere dejar algo al culo. Sí, claro, claro. No se va a ir. No se va a ir. No se va a ir. Es el agradecimiento de que... No se va a ir. No es la carretilla, ¿eh? No es la carretilla, ¿eh? Bueno, una noche acá en Entre Patas, acá en La Pichanga. Agradecer a La Pichanga, de verdad, a toda la gente de fútbol de Entre Patas. Muchas gracias por esta hora, espero que les hayan gustado. Alguna palabra de agradecimiento. Fuerte de eso, abrazo a toda la gente. Y arriba a Perú. Arriba a Perú. Es miércoles y mañana un gran partido entre Brasil con Argentina. Esperemos que gane Argentina. No, no. Mañana, martes. Mañana, martes. ¿Qué estás tomando? ¿Coca-Cola o estás tomando ron? Su sangre. No, Coca-Cola. Sí, Coca-Cola. Así que ya saben, muchachos, hasta el siguiente partido. Esperemos el día miércoles la antesala del Perú-Chile. Y el post también vamos a estar en el fútbol de Entre Patas. Así que les mando un fuerte abrazo. Chau, chau. Chau, gente. Chau, chau. 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 Chau.